El diputado Ronald Castilla, abrochel del Partido Verde, se pronunció sobre la situación de Endupar y los señalamientos que realizó el concejal de su partido a Pablo Caramillo, agente e interventor delegado por las superservicios. Bueno, me imagino que mi compañero, que es mi amigo además de muchos años de lucha en el partido, quiso, preocupado por saber la información de la empresa Endupar, los avances que se ha hecho, citar, yo creo que ahí se equivoca porque quiero recordarle que la empresa Endupar está intervenida, por ende quien ejerce control político sobre esta intervención, en este caso sería el Congreso de la República, debió hacer una invitación. Pero más allá de eso, tengo entendido por información, a esta empresa yo le he venido haciendo seguimiento hace muchos años, años y los últimos tiempos, debió hacer una invitación, tengo entendido que hizo unas preguntas y a su debido tiempo creo que la entidad le respondió y eso sin duda alguna despejaba las dudas que él tenía, me imagino que por la preocupación de que todos tenemos que esta empresa que amamos y queremos tanto llega a un feliz término. Lo dije anteriormente, a esta empresa desde hace tiempo yo soy un ciudadano y un diputado preocupado por el tema del agua y el ambiente y por supuesto he ido indagando tiempo tras tiempo esta empresa y he visto satisfactoriamente algunas mejorías. Una empresa que se dio la intervención porque estaba en semáforo rojo, eso no podemos olvidarlo y hoy no con las mejorías que quisiéramos hoy está en semáforo amarillo, o sea que ha venido creándose una mejoría, la disminución de las horas extras, se ha venido también haciendo inversiones. Hoy las inversiones que hace la empresa en reposición de tuberías, la hace con sus operarios, los que trabajan con la empresa y eso sin duda alguna disminuye los gastos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulce Sabor.